Hola Reina, nuevamente yo por aquí después de tiempo vengo a mostrarles mi canasta mensual de maquillaje esta vez del mes de septiembre este es todo el maquillaje que estoy usando este mes así que sin más demora vamos a empezar voy a comenzar por el primer de rostro que es este de acá, que es The Avon que es la Ad Nude este es el que estaré usando, ya me queda poco el anterior, que si ustedes vieron mis videos anteriores ese ya lo terminé este es el aplicador es muy bueno, a mi ese me gusta luego de ahí como bases estaré usando el de Avon esta baby cream de Clara Skin este de acá, este recién lo voy a probar y este es en el tono medio vamos a ver que tal me va ya que es recién lo voy a comenzar y como base para mis salidas estaré usando esta de Studio Look también en el tono medio este de Saison este de acá lo usaré diariamente y este solamente cuando tenga algún compromiso o otro sitio donde irme usaré esta luego de ahí como polvos voy a estar usando estos dos este de Sins es el matte este polvo translúcido y este de Avon de color 3 en el tono oscuro este es en el tono aunque dice oscuro pero parece un canela y el usado también es muy bueno luego de ahí como rubores estaré usando estos dos este de S que es en el que es en el mosaico blush natural beauty este no tiene destellos es un color mate luego también este de Saison este es de Saison a ver si lo pueden notar porque no se nota muy bien y este es en el tono pinkies este es el tonito medio naranjadito tampoco tiene destellos luego de ahí como correctores estaré usando estas muestras de bases de maquillaje del edel ya que me viene a dar los colores voy a estar usando este de acá para contornear y este de acá para iluminar el de acá yo lo uso para corregir ojeras luego de ahí para mis cepas estaré usando este de acá que es de oriflame ya este es lo que me queda y hasta ahorita no lo puedo terminar esto lo uso como sombras para la cuenca del ojo también estaré usando este lápiz de piwi en el tono chocolate y también para mis cejas uso siempre esta mascarilla de ese que es un gel máscara como pueden ver ya me queda muy poco ya hasta está marroncito porque lo uso para mis cejas luego también como mascaras estaremos usando estas tres esta es máscara waterproof de piwi en color negro vamos a abrirla para que vean el aplicador esta es de waterproof en verdad no creo mucho porque no me la salsa y también estaré usando esta de even de color train esta son esta moradita es la alargadora y esta de acá es la que da volumen también de color train vamos de color negro luego como primer de ojo estaré usando este de ideal face de even que lo tengo hace tiempo corrector líquido que es en el tono medium pero es bastante claro este lo voy a estar usando como primer para las para las sombras como iluminador estaré usando este también de piwi que es en dos formato acá viene el corrector y acá viene el iluminador si combinado este es un iluminador doradito es muy bueno a mi me encanta esto luego como sombras estaré usando tres voy a empezar con esta de esica que este es en el tono vamos a sacarle de su cajita porque este es en el tono mineral view voy a abrirlo para que lo vean vamos a sacar las pojitas estos son otros tonos viene con destellos solamente viene una dos tres cuatro en color mate las demás son con destellos luego también estaré usando esta romantic chic de de saison sacarle también para que vean los colores vean con su esponjita estos son los tonitos y por último esta de acá que es de scarlet tres de amor quince colores y esta si viene con bastante destellos bastante brillo así que esta la usaré solamente para darme un toque de brillo en el medio del párpado luego como labial voy a usar estas muestras que vienen este es de leve este es la rouge intense esta mal pronuncié espero que me disculpen ahí está vamos a ponerla para acá para que no haga este de acá y también esta de leve la concentra total vamos a secarla también esto también aunque pareciera que los colores se parecen mucho pero si son no son iguales este de acá viene con el más intenso y este con el más suave y me olvidaba también estaré usando casi se me cae mi neces ser esta de mar base alizante mate también lo voy a usar como primer primera vez lo voy a usar eso es todo lo que estoy haciendo este mes de septiembre chicas espero que les haya gustado mi caquita y si he tenido alguna cosa como siempre por favor discúlpenme ya después de dos meses creo que recién vuelvo a grabar me mudé de ciudad estoy en todos los arreglos de mis cosas y es por eso que no he podido grabar nuevamente gracias por ver mi video y espero les haya gustado chau